buenos días hoy es miércoles 24 de mayo del 2023 aquí vamos por el callejón vamos a salir a las 17 aquí en la ciudad de aurora y ahí van ardillas por este sector donde vivo hay muchas ardillas bueno aquí en el estado de colorado hay muchas ardillas hay ardillas, patos, tamaños de gansos son los patos que vienen por acá vean como está por acá el vecindario este es un alien ya tengo ratos que no voy a rentar una película a mi me gusta la de ciencia ficción también las de acción vamos a pasar cerca de la escuela está ahorita las luces porque están entrando los niños a la escuela esta es una escuela primaria o pre primaria creo que es ya están sembrando en la área comunitaria también las hortalizas parece que no se va a ver muy bien porque está pegando el sol por acá hay que pasar despacio a 20 es el límite vamos pasando por la florence y la 17 vamos a caer hasta ya está déjenme ver pasando la habana si dice que es elementary school dice marta marta b cranford es la cranford crowbar algo así termina con ford aquí se toma hace tiempo la el cruce de las luces porque por el tráfico de los niños como están en hispanoamérica espero que estén bien hoy va a ser día de lluvia mañana y pasado mañana y posiblemente ya estemos entrando en el verano ojalá que muy pronto porque el clima no me ha dejado trabajar muy bien pero ahí seguimos dándole duro al trabajo aquí estamos por la galena y la 17 ya vamos a llevar a la habana allá nos metemos en la habana por aquí vamos estos dos lotes quedaron vacíos aquí a la derecha aquí había una casa se la llevaron es una una casa de esas históricas parece que era la la levantaron la subieron a un trailer y se la llevaron aquí así es la movilidad aquí está este otro lote este otro terreno está vacío también saber cuánto este cuestan las las propiedades porque me imagino que deben estar caros y por eso no no hacen negocio o están en litigios este en las cortes y y no se puede comprar ni vender ni hacer nada así que ahí se quedan oh ahí está un roto lo que dice for sale oh el dueño lo vende b-opner dice for sale b-opner ok está la habana y la 17 vamos a hablar aquí a la izquierda vamos a ir al king super que está en la mater luther king jr hay dos películas que quiero ver si están parece que voy a tener tiempo si no los tendría que ver ya en la tarde por tipo ahí de las 7 de la noche porque se extiende un poco la luz del día y hay campo para hacer cualquier trabajo terminar algo lo que sucede es que el clima ha estado así lluvioso ayer estuvo bonito el día quizá vamos sobre la habana vamos a doblar allá en la montiu dice que las propiedades se han puesto caras ahí está una de venta bien sobre la la habana for sale dice catering john está una de venta quieren mucho este dinero ahora por las propiedades acá están muy caras exageradamente caras están por una casita de esas que valía hace unos 15 años unos 80 mil 70 mil dólares ahora quieren 250 mil dólares es exagerado es la yola aquí en la yola doblamos a la izquierda ya se va a ver mejor porque para acá ya no está pegando la claridad del sol bueno el sol no ha salido muy bien pero la claridad está fuerte ahí está ahora sí se ve mejor hay gente como se esmera mucho por arreglar su jardín del frente de la casa aquí está otra casa de venta en la yola 20 40 yola si para ver esto de las propiedades habría que que ir a pie tomando los videos la única cuestión es que hay mucha gente que todavía no no entran en como se dice en la nueva onda de las generaciones de que ahora esto de tomar videos en la calle pues se puede hacer no es prohibido y algunas personas se molestan por acá viví un viejo amigo que que conozco hace muchos años espero que esté bien todavía de salud porque ya estaba señor muy buena persona algunas veces este le arreglé el carro de sus familiares de sus hijos ahorita ya no lo he visto si lo veo por ahí me paro a saludarlo después de la pandemia toda la gente bueno algunas personas fallecieron y ya no ya no los volví a ver aquí no han limpiado están esperando también como yo que que llegue el verano estoy esperando allá para poder este echarle este mata hierba a las plantas esas feas que salen en el césped yo he tratado he platicado con algunas personas americanas güeras como les dicen comúnmente este y algunos son muy buenas personas la mayoría que he conocido algunos si son algo como que no les caemos bien los hispanos pero nos necesitan miren que bonito ya regresó el color verde a los árboles y y aunque ellos están viendo que uno no habla muy bien el inglés siguen platicando con uno pero otros no la persona que era era muy amable conmigo este ya no lo volví a ver también Sam se llamaba Sam Atencio era parece que de origen este español sus padres eran españoles lo que sucede es que mucha gente viene de Europa y este de diferentes partes de Europa y aquí vienen a conocer a sus parejas y aquí tienen a su familia entonces todo va cambiando ya hablan dos tres idiomas y algunas personas son muy muy buena onda pero estos si son malos son pocos los malos pero ni modo así es en todos lados no podemos evitarlo llegamos al King Super vamos a buscar un parqueo por aquí creo que ya me lo ganaron ya había ya qué pasó se quedó parado oh está esperando que se parquice otro es que vean ustedes que hay gente que tienen una forma de manejar bien diferente bueno vamos a ver si está la película ojalá tenga tiempo para ver la película vamos a ver si compramos un cafecito también bien